Música Música Mira, cierra de acá, carajo, por favor, me puse en la caja ahí Para pegar la caja, me puse en el otro igual, por favor No, 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 no Música 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 Ahora se le... Es nudo. Música 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 Botes que salen a las 7 de la mañana, a las 5. Música Los pescaeros primero, a las 6 de la mañana, después los sardineros a las 5, después a las 6 de la tarde salen los que dan a las jibias, y así estamos toda la noche, todo el día en todo el monte Vuelta, y hasta los 8 días, las 24 horas de movimiento, y ahora que estamos paralizados. Y después toda la... Estos son los descansos que tenemos, los feriados. Claro, pero nunca progresamos, que estamos ahí mismo, ¿no? Marcando el paso. Marcando el paso. Por cierto, el producto a lo mejor no lo controlan mucho, no a la autoridad de los comercianos. Hace 6 años, el kilo de jibia estaba a 180 pesos, el kilo de jibia a 180, hacen 5 años ya, y ahora está a 60 pesos el kilo. En Vestas Marrios, los pesqueros arrasan la orilla donde uno va a la pescada, lo sacan, todo el cajillo, andan como barriendo abajo del piso, y en el fondo. Eso lo ves que van a pasar. Desde que llegaron esos barcos aquí a la cuarta región, ya venían la pesca. ¿De quiénes son esos barcos? Esos eran de la quinta región, de Valparaíso. Ya. Allí a sacaron el camarón, el langostino, como allá ellos dejaron la costa limpia, no dejaron ni un camarón, se vieron a sacarla a otro lado. Claro. Y ahora están limpiando acá. ¿Tiene alguna legislación que...? No, no hay nada, les favorecen todo a ellos, como ellos pagan impuestos, ahí entra para el Estado, no producimos nada para el Estado, no pagamos impuestos, nada, entonces no, a un lado el pescador no. Claro, ¿el Estado no les controla la...? Lo controlan, sí, la cuota de pescada, nosotros, toda la cantidad de jibias que saímos, tenemos que informar todo. Ahí estamos un poco complicados por la pesca, por los pesqueros de la raza. Esos son los madrugadores Allá van los pescadores ¿Cuándo hay casetes? Hay un casetes de pescador. ¿Ya se que la muñeca es tu tiquetín? No, yo no le pego a la guarda. ¿Vamos a echar más talla, no, amigo? Mastallero. ¿Cuándo hay casetes de pescador?